Benedetti, otra vez, buscando la pasada, buena pelota, la barrida, servicio, rebate, gol! Gol! Gol de la América! El balón está en la red, las águilas se ponen 2 a 1, vaya tío, vaya fogonazo, Beto García Aspe. Nuevamente Guido Rodríguez, muy buen servicio, pero la definición es perfecta, de media volea, aquí creo que hay un desvío, aquí lo estamos viendo, no sé si le pega a algún americanista, aquí lo vamos a ver, creo que sí hay ahí un desvío, pero gran definición, y la jugada, el servicio también muy bueno, se pierde la marca, sí queda totalmente solo Guido, pero la definición es perfecta, hay golazo, qué importante. ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina